Está bien, pero escucha, tú no escuchas, tú no escuchas, no escuchas, no escuchas, mira no me escuchas, no importa, no escuche. Pero fíjense ustedes, ¿ah? Tú viniste a hacer algo aquí, te lo veo en los ojos, tú viniste a hacer algo aquí, te lo veo en los ojos, tú viniste a hacer algo aquí, te lo veo en los ojos. Ahora, fíjense ustedes, la reflexión es la siguiente Un poco de conciencia Porque un hecho como este no se repite No se repite, oíste Un hecho como este no se repite Tú viniste a hacer algo aquí, te lo veo en los ojos No se repite Oíste, no se repite un hecho como este Quítense de aquí todos, quítense todos de aquí Toda la seguridad se quita de aquí Toda la seguridad, quítense de aquí No se repite Oíste, no se repite un hecho como este Quítense de aquí todos, quítense todos de aquí Toda la seguridad se quita de aquí Toda la seguridad, quítense de aquí